Prefijos. Un prefijo es un afijo, un elemento gramatical que se adhiere a un término para cambiar su significado. En el caso de los prefijos, se anteponen a la palabra que se desea modificar. Por ejemplo, ordinario, con el prefijo extra, se convierte en la palabra extraordinario. Veamos otro ejemplo. Virus, con el prefijo anti, se convierte en antivirus.